Hoy te platicaré del asesinato del abogado de El Cabo 20. A plena luz del día, en un puesto de comida de la calle en Tijuana, fue asesinado un abogado. Como sus agresores se resguardaron en una tienda, fue necesaria la realización de un operativo que provocó el desalojo de un centro comercial. El abogado asesinado era defensor del Cabo 20, señalado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de los Arellano Félix e involucrado en los asesinatos de dos periodistas en Tijuana. En este video te platicaré de este crimen y de las acusaciones, señalamientos y diversas detenciones de El Cabo 20. Bienvenidos al caporal del 16 de febrero. ¡Comenzamos! Hace unas horas fue asesinado el abogado de El Cabo 20, este último considerado como uno de los líderes del cártel de los Arellano Félix. Acabas de escuchar al secretario de Seguridad Pública de Baja California, Leopoldo Aguilar, nombrado al cargo apenas el pasado 26 de diciembre de este 2022. Al momento de esa entrevista, las autoridades estaban haciendo una búsqueda exhaustiva en un Sam's Club de Tijuana porque creían que ahí podía estar escondido uno de los agresores. Pero voy por partes. ¿Qué ocurrió ayer en Tijuana? Alrededor de las 3 de la tarde, un grupo de hombres armados disparó en contra de un cliente de un puesto de comida de la calle. Según la prensa local, los agresores corrieron por las calles, por un par de calles, y se escondieron en un Sam's Club de Plaza Minarete. Hasta allí llegaron policías municipales y elementos de la Guardia Nacional y lograron herir y detener a uno de los sospechosos. Además de que implementaron un operativo para tratar de dar con el segundo agresor operativo que incluyó el desalojo de los clientes de este lugar comercial. Es en este punto en el que el Secretario de Seguridad de Baja California fue entrevistado. Para ese momento la prensa local todavía investigaba y las mismas autoridades investigaban si ambos hechos estaban ligados, correspondían a un mismo evento. Es decir, si el ataque en el puesto de comida y el operativo en el Sam's tenían algún tipo de relación. Esta fue la declaración completa del Secretario de Seguridad Estatal. La persona mencionada, que está siendo atendida en estos momentos, y ya tenemos a una persona despedida, los agresores, dos amas de fuego aseguradas, y estamos en la búsqueda de más de todas las responsables. ¿Esa persona podría estar al interior del Sam's? Así es, por eso estamos haciendo la búsqueda. Oiga, la persona que falleció, tiene que ver con el mismo hecho. Sí, pero se va con la ejecución que se da ahí. Así es, los agresores se vienen para acá, hay uno que ya fue detenido, dos amas de fuego. Y estamos en la búsqueda de más. El balance hasta ayer acabó en un solo detenido, y fue hora después cuando nos enteramos de la identidad de la víctima. La Fiscalía General de Justicia de Baja California informó que se trataba de un abogado de nombre Víctor Hugo López Ramírez. Según su página de internet, él contaba ya con 20 años de experiencia en derecho en materia penal y amparo, y se especializaba en la atención de delitos como delincuencia organizada y procesos de extradición. Más tarde, se supo que él era el defensor legal de David López Jiménez, alias El Cabo 20, y aquí es en donde me detengo. Antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. El hecho de que alguien sea abogado de una persona acusada de pertenecer a la delincuencia organizada, no convierte al abogado en automático en delincuente. La ley establece que todos tenemos derecho a un defensor, seamos o no culpables del delito que se nos imputa. El Cabo 20 ha sido señalado por las autoridades de ser uno de los líderes del cártel de los Arellano Félix. En marzo del 2022, autoridades queretanas aseguraron que el domingo 27 de ese mismo año y mes, elementos de la Secretaría de Marina hicieron un operativo en la ciudad de Querétaro, en donde detuvieron a El Cabo 20. Aunque el operativo estuvo a cargo de la Marina, también participaron en aquella ocasión elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y también personal que se había trasladado desde Baja California para participar en esa detención. Según estos reportes locales, la detención ocurrió a las 3 y media de la madrugada en un conjunto habitacional y fueron allí detenidos El Cabo 20, su pareja, y fueron puestos bajo resguardo dos menores de edad que estaban con ellos. Este operativo fue confirmado por la Fiscalía General de la República mediante un comunicado y aportó un par de detalles más. Como por ejemplo que el operativo fue en la colonia Rancho Menchaca y que fue asegurada un arma. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no confirmó la identidad del detenido. Confirmó el operativo y las detenciones, pero no la identidad. Pero lo verdaderamente increíble ocurrió un mes después de ese operativo. En abril del 2022, el ejército mexicano comenzó a colocar en varios puntos de la ciudad de Tijuana mantas en donde exhibió por primera vez a 125 personas a las que identificaba como generadoras de violencia. El objetivo de esas lonas era que la gente los identifique, conozca a estas personas y los denuncie de manera anónima, ya sea por teléfono o por correo electrónico. Y quiero que prestes atención a esta lona, a esta manta que te voy a... que estás viendo en pantalla. La de la foto es la alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero. Detrás de ella está esta lona. Y allí, entre las personas a las que las autoridades estaban buscando, aparece David López Jiménez, alias El Cabo 20, quien presumiblemente había sido detenido un mes antes en Querétaro. Y es con estas lonas que nos enteramos que seguía en libertad, ya sea porque lo liberaron o porque no había sido detenido en Querétaro. Te adelanto algo. Para entonces, El Cabo 20 ya sumaba dos detenciones al menos y había sido dejado en libertad en ambas ocasiones. Actualmente, él se encuentra detenido y suma cuatro detenciones. La tercera detención llegó en agosto también del 2022, apenas cuatro meses después de haber sido exhibido en la lona que te mostré y cinco meses después de presuntamente haber sido detenido en Querétaro. Su detención en agosto fue dado a conocer el 24 de ese mes por el fiscal del estado de Baja California, Ricardo Iván Carpio. Informó en aquella ocasión que esa detención ocurrió no en Baja California, no en Querétaro, sino en Apodaca, Nuevo León. Y que con El Cabo 20 cayeron algunos de sus colaboradores, aunque no precisó el número de detenidos total. Nuestras instituciones de inteligencia lo identifican como uno de los principales, mejor dicho, el principal generador de violencia en Baja California, el principal generador de delitos como el homicidio, privaciones de la libertad, desaparición de personas y demás delitos que tienen todo que ver con la percepción de seguridad que se tiene en torno a los acontecimientos criminógenos en la ciudad de Tijuana y en otros municipios de esta entidad y en otras. Como pudiste notar, en aquella ocasión el fiscal lo catalogó al Cabo 20 como el principal responsable de la violencia en Tijuana y sus alrededores. De hecho, sobre este tema en específico, te traje este video que te muestro en pantalla. Te voy a dejar la liga de este video en la descripción de esta transmisión. Aquí te conté que después de su detención hubo una jornada caótica en Nuevo León. Vaya, probablemente, en aquella ocasión lo dijeron las autoridades, producto de la detención. Esa captura se hizo en un operativo encabezado por Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Baja California. Y se informó que el Cabo 20 estaba siendo acusado del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, un crimen cometido en enero también del 2022 en Tijuana, presumiblemente ordenado por el Cabo 20, debido a que el periodista había hecho público su rostro en una publicación y ahora todo mundo podía saber cómo era el aspecto del capo. Pero, ¿qué crees? Meses después, en específico en noviembre, el Cabo 20 fue liberado nuevamente. Para entonces, él se encontraba en el Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México cuando fue puesto en libertad. Pero, pero en esa ocasión fue reaprendido de inmediato. En cuanto quedó en libertad, la Fiscalía de Baja California lo detuvo, acusado de homicidio doloso, y se lo llevó a Tijuana, Baja California, para que enfrente este nuevo proceso. Esta fue, entonces, su cuarta detención en los últimos cinco años. Actualmente, el Cabo 20 permanece detenido y ayer fue asesinado su abogado. El gobierno federal, ya no solamente el estatal, le adjudican a el Cabo 20 los asesinatos del periodista Margarito Martínez y también de la periodista Lourdes Maldonado, ambos asesinatos, ambos crímenes cometidos en Tijuana. En una conferencia matutina ofrecida el 28 de abril del año pasado, el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Civil, Ricardo Mejía, quien recientemente dejó el cargo y rompió también con Morena porque no resultó electo como candidato a gobernador de Culiacán, perdón, de Coahuila. Bueno, él aseguró que ya habían sido detenidas más personas por estos dos crímenes de los periodistas y este que te voy a mostrar a continuación fue el último reporte ofrecido en la conferencia matutina del presidente de la República en donde también se habla del Cabo 16, otro de los líderes del grupo, o presuntos líderes del grupo. Para la fecha de este reporte, todavía no aparecía a escena el Cabo 20, todavía no era detenido ni señalado como el que había mandado a asesinar a los periodistas. Es más, el caso fue presentado como aparentemente resuelto, como si ya todos los responsables hubieran sido detenidos. Te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Y hay una vinculación entre el homicidio de Lourdes Maldonado y el de Margarito Martínez, con un mismo grupo criminal, que es un remanente del grupo de los Arellano Félix, liderado por un sujeto apodado Cabo 16, que también fue detenido. En ambos hechos, el móvil habría sido, en el caso de Lourdes Maldonado, que Lourdes Maldonado habría denunciado a narcomenudistas que estaban haciendo operaciones ilícitas en la parte donde ella vivía. Llegaban patrullas, perseguían a estos sujetos y en represalia por esa actuación responsable cívica de Lourdes de denunciar estos hechos delictivos, la habrían victimado. También este mismo grupo fue el que asesinó al compañero Margarito Martínez.